Es un poco raro llegar a un punto en la carretera donde estás solo, literal, estás solo en la carretera para ti. Pero a mí no se está disfrutando el paisaje, no está tan mal, vamos, bueno voy en camino a un hotel por el lugar de mi papá. Vamos a conocer, a festejar, a ver porque se lo recomendaron mucho, se llama el hotel La Muralla y pues vamos a ver qué tal está, así que mientras a disfrutar la carretera para mí solo. Pues hasta ahora todo está muy bien, está muy bonito. Muy a lo clásico digamos, ahorita vamos a, voy a ver, a encontrarlos, a ver dónde andan perdidos en la inmensidad del hotel. A ver, qué, qué, qué te dijo tu mamá? Que me quitaron los zapatos y que me quitaron mis zapatos y me ponen el pantalón. Ah, pero está muy grande la cama. ¿Está grande cuál? Está en la niña cama y por qué no puedo subirme y por qué son pequeñas. Claro, eres muy pequeña. ¿Para qué es eso, Beto? Nada. ¿Para qué? Para nada, dile hola. Hola. ¿Cómo te vi un caballo? ¿Cómo? ¿Qué tal? Te vi un caballo. Hola. Hola. Así. Un caballo. Un caballo. ¿Sólo? Un burro. No sé. ¿Qué es eso? ¿Con borrachas eso? Sí Los 74 por un méndigo francés que se llamaba François Yarsa Este méndigo viejo llegó por invitación del este que nos gobernó, ¿quién fue? Por mi Dios Estoy viendo si fueron o no, ¿está bueno? Y pues esta hacienda se llamó Hacienda de Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe Amén Cuando el patrón llegó aquí pues quedamos en que venía solito, solo con su soledad nomás Entonces un día pues le dio harto frío, le pidió ahí a su empleado de confianza que lo llevaron a un lugar donde vendían cobijas Lo llevó y allá se la halló, ajá, a su vieja Y ya en Celaya se la halló Y en Celaya se la trajo para acá y pues ya construyeron su humilde hogar Todos estábamos así formados haciendo una valla, ajá, una valla Cuando de repente se apareció el patrón para dar unas palabras al público Llegó el patrón así dijo ¡Muy buenas tardes pueblo de Amielco! ¡Buenas tardes pueblo de Amielco! Aquí se aplaude y no como al presidente Es que usted nos motiva No, yo soy ese Para mí no me motiva El día de hoy Díganos patrón Ha llegado el progreso a las tierras El día de hoy Va a haber trabajo para todos Ahí viene el patrón El día de hoy Hemos ahora ¡Pasen! 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 ¡Sos somos el vamosquitos! ¡Ya lo he sabido! ¡Leopasen! ¡Leopasen! ¡Pasen! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.